Critican a Pato Borghetti por comentario hacia Hailey Bailey, y es que la actriz protagonista de La Sirenita visitó México en la premiere de la película de Disney, motivo por el cual fue invitada al programa Venga la Alegría, donde el conductor Pato Borghetti hizo un comentario que fue altamente criticado por las redes sociales, y este fue el momento. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel, todos, todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. Después de ser duramente criticado, él contestó a través de su cuenta de Trier, me da lástima y un poco de vergüenza que quieras transformar palabras de amor en esto, pensé que eras más inteligente, le dije que estaba haciendo historia y cambiando al mundo para mejor, ella lo recibió con agradecimiento y amor, tú no pudiste y lo editaste. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un comentario racista?